El honor, la verdad que estoy muy contenta, como diría Moni, de subidón, de estar entre amigos y entre amigas. Y sobre todo compartir este espacio con personas que estáis ya trabajando muy ántimamente, que estáis dedicando muchos esfuerzos, muchos recursos personales, energía, trabajo, aportaciones de dinero para que podamos transformar la sociedad a una sociedad más justa, más equitativa y más sostenible para todos. Y bueno, sin más, me meto en mi materia y bueno, el título lo he puesto, Bónica Montiagudo, el empoderamiento ciudadano como motor del cambio. Y a mí me encanta, me encanta porque estoy convencida de que algo nuevo está surgiendo desde la base social para transformar este mundo que estamos viviendo tan insostenible. Fijaos que desde la lógica económica del capitalismo estamos asistiendo a la concentración espacial y empresarial. El capitalismo apunta a la concentración empresarial, grandes, muy grandes empresas, pero muy pocas, que están copando todos los mercados. Lo estamos viendo en materia de alimentación, en cualquiera de las industrias, la farmacéutica, en la de spirit, etcétera, pero también en el ámbito de la energía. ¿Y por qué el capitalismo considera que la concentración empresarial es una herramienta de eficiencia? Es una herramienta de eficiencia porque en teoría cuando una gran empresa fabrica muchas cantidades de un bien o de un servicio por economías de escala, por curva de arbitrage se ahorran muchos costes. Pero resulta que lo que es una herramienta de eficiencia se convierte en una herramienta tremendamente ineficiente. Cuando son muy grandes las empresas, son pocas, pasan entre ellas y expulsan a la competencia de mercado. De tal manera que estas empresas ya no tienen que ser eficientes, ya no tienen que innovar, ya no tienen que tener buenos productos innecesarios. Lo único que tienen que tener es mucho poder, para tener controlado el poder político y que éste regule acorde a sus beneficios y tener controlado los medios de comunicación. De tal manera que puedan contaminarnos a la opinión pública con sus mensajes y creándonos necesidades que quizás no son necesarias. Y esto es lo que estamos asistiendo. Esto que parece que es una lección de economía de primer curso, es una realidad que estamos viviendo y que es terrible. Que es lo que está creando, lo que hablaba Pancho, lo que veíamos también en música, como los mercados, como la lógica capitalista es la que está generando tantísima desigualdad, una brecha social cada vez mayor entre los que tienen, los pocos que acumulan todo y la gran mayoría de la sociedad. Asistimos en el Estado español a un desmantelamiento del Estado, del plato y al Estado de bienestar que teníamos, sin precedentes en todas las maneras, en sanidad, en educación, en vivienda, etc. Y de ahí que este capitalismo, esta lógica de los mercados, podríamos poner un enemigo, los oligopolios o los malos, pero este capitalismo necesita un pacto de consentimiento. Y es aquí donde yo quiero inquirir. Necesita, me siento como muy elevada, me gusta, voy a presentarme aquí, si no me es la verdad, porque es que me siento como muy separada entre vosotros. Este capitalismo necesita este pacto de consentimiento. Es decir, el capitalismo nos trata como clientes. Clientes, que como antes comentaba, se nos han creado unas necesidades. Que lo hablaba maravilloso, me hice bien, me he emocionado con el vídeo de Música. Necesidades de consumir, 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 de una manera infinita. No tiene niña la opinión del consumismo. Y somos menos consumidores sin capacidad de co-definir, sin capacidad de ser responsables. De ahí que, pese a este hiperconsumismo, hay veces que se abre una vía como muy externalista donde se nos quiere cargar modelos administrados, también personas sin muchos criterios que se dejan gobernar. A mí me gustaría abrir una vía que es la que se está viviendo aquí en el pueblo, la del ciudadano. El ciudadano que es co-responsable, que es co-definitor, que está empoderado y que actúa a todos los ámbitos. En materia política, pero también en materia económica y también en materia social. De ahí que os crezca fundamental y me produce mucha emoción ver cómo estáis trabajando todos los grupos locales de Evo. Desde la plataforma, por un modo energético, yo llevo dando charlas por todo el territorio del Estado. Y en todas partes hay grupos de ciudadanos muy activos trabajando con una sociedad más justa. Y en el ámbito de la energía, que es el que a mí más me toca, que toca trabajando muy activamente para, primero, generar debate, diálogo, información y transitar a un nuevo modelo energético. Y esto lo sirve en otras partes. En grupos locales, en Castilla-La Mancha, en Vesquemadura, que son poquitos, en Andalucía, en Euskadi, por todas partes. Y es realmente emocionante porque sois ciudadanos, la gran mayoría que habéis estado muy atentados a la política y es recuperar la política desde la base, desde la ciudadanía, para que desde la base, desde la coherencia, poder penetrar un modelo energético en las instituciones que tengan capacidad, influencia y de comunicación. Para mí, bueno, pues esto es de decir emocionada, de subidor. Pero también hay más ámbitos en los que nosotros como ciudadanos podemos empoderarnos. Y yo quiero hacer, y va un poco en consonancia con lo que decía Pública, la economía social. El empoderamiento ciudadano desde el consumo. Es decir, fijaos que en ningún ámbito podemos, ¿cómo podemos empoderarnos los ciudadanos? Las grandes corporaciones, con toda la paginaria de publicidad en marcha, con los mejores a su servicio, nos están generando muchas necesidades, mucha compra compulsiva. Como dice mi amiga y hermana Echenique, el capital, los poderosos, lo hacen muy bien. Lo explican muy obviamente en el ETE, nos tienen entretenidos. Y en ese ETE es donde está la gran parte de la sociedad. De ahí, que sea una alegría empezar a ver cómo muchos grupos de consumo responsable, de economía social, están surgiendo en todas las áreas. Hay personas que son conscientes que para comprarse una camiseta, primero piensan, ¿necesito esa camiseta? ¿Es necesario que me compre una camiseta? Y si me la voy a comprar, o que la necesito, mi camiseta, ¿qué tiene detrás? ¿Está tentando a los derechos humanos? ¿Está recorriendo 20.000 kilómetros para que esté aquí disponible y me sale entre bajas a 3 euros? O yo, desde el consumo responsable, puedo comentar otra manera de hacer las cosas. Consumir local, consumir sostenible, pero eso tiene un caos que tiene un precio, probablemente la camiseta nos cueste 20 euros. Es aquí donde tenemos que cambiar el fin. Porque somos muchísimos, somos la mayoría, los consumidores. Si los consumidores esperamos que les hicimos una herramienta, que es el consumo, poderosísima para transformar, las cosas serían de otra manera. Porque podemos boicotear a las organizaciones que están haciendo mal. Y podemos comentar las buenas prácticas y los buenos productos. En definitiva, yo creo que lo mismo que como estáis empoderados en materia política, tenemos como ciudadanos empoderarnos en materia de responsabilidad económica. De ahí, que, fijaos, los monopolios están generando esta distorsión. Por eso, es muy difícil, salvo que los ciudadanos estén emocionados, podamos competir las pequeñas organizaciones, los ciudadanos a gente individual, con los onigotorios. Otro día, hace dos semanas, estuve en Biocultura de Bilbao y estoy hablando con una artesana que hace cosmética, de la Borda, en Cataluña, que me contaba lo difícil, lo difícilísimo que tiene elaborar productos, porque, claro, las artes farmacéuticas, como todos son las magias, están consiguiendo que la legislación les impida a desarrollar nuevos productos como si fueran, bueno, pues, nocivos como la de salud. Es decir, es una magia tremenda. Pues es muy difícil que estos pequeños artesanos, estos pequeños productores, puedan competir con los onigotorios, con los hombres, con las grandes corporaciones. Pues fijaos que en la materia energética, que como ha estado trabajando, es troncal, porque la energía es transversal a todos los sectores de nuestra sociedad actual, se abre una comporta muy, muy peligrosa. En la actualidad, en el Estado español, en Australia, un ciudadano puede competir con las amigas eléctricas, porque ahora mismo, si nos pusiéramos madres en nuestra casa, tendríamos una electricidad más barata que la que nos vende la gran compañía eléctrica. Esto es tan poderoso que el onigotorio está muy revuelto, no es revuelto, no puede permitir que los ciudadanos no los desinanchemos de las amigas corporaciones. De ahí, la violencia de la legislación, que se está tramitando ahora mismo de espaldas a todo el sector, y de espaldas a la ciudadanía. No sé si habéis oído hablar de la reforma que se está cocinando ahora mismo. Ha entrado el proyecto de ley del sector eléctrico en el Congreso de los Diputados. Pero acompañado a este proyecto de ley, en este verano, se han publicado 16 normas en menos de 15 días, todas con el procedimiento de urgencia. Una bucla para entrar en la audiencia pública, para poder alegrar convenientemente qué organización, qué ciudadano puede en 10 días estudiar más de mil páginas de norma, de norma muy importante, de profundo canado, y poder alegrar convenientemente. Es imposible, absolutamente imposible. ¿Qué está ocurriendo con esta norma? Pues esta norma está afectando de una manera brutal a las energías renovables. Las energías renovables, como en el Estado español, lo que funciona es un poliopólio, que lo tiene todo atado y muy bien atado. Y tanto el gobierno anterior como el actual gobierno son su lacayo. ¿Qué llevan, desde hace tres años, por las energías renovables, cuantitativamente, que empiezan a ser una verdadera co-dependencia a los combustibles fósiles que la energía no quiera? De entrada, desde EUCO, no nos olvidamos de dos cosas muy importantes. Tenemos dos desafíos fundamentales que abordar, que es el cambio climático, y el cambio climático es la herramienta más eficaz, en lo que es el cambio de poder energético a uno libre de F2, parece que no caja, pero no solo en esto español, que no caja en el mundo. No estamos haciendo las cosas como deberíamos hacer para frenar este gran desafío. Y el segundo desafío al que tenemos que abordar es el agotamiento de los combustibles fósiles. El picor hemos llegado y la realidad es que la época de los combustibles fósiles baratos se ha acabado. Cada vez hay menos, cada vez hay mayor consumo y por ello, cada vez los combustibles fósiles van a ser más caros. Pues en este contexto, la legislación que se está tramitando es la expulsión de las energías renovables, pero con un doble problema, que es que el oligopolio tiene bajo su poder a los medios de comunicación. Llevamos tres años con un mensaje que se está produciendo impenidentemente de que las energías renovables son caras y son las culpables de un menso agujero negro que se llama el Édite de la IFA. Bueno, pues esto es una mentira absolutamente muy bien descontada por todos los expertos del sistema energético y es muy difícil cuando no tienes a los medios de comunicación a tu favor poder entrar en el debate y poder abrir el peón. De hecho, esta última semana Sánchez Galán, presidente de Berrola, muy un fano, con todos los medios de comunicación a su disposición, y bueno, pues está está destacado. Está destacado porque ahora mismo la batalla de las renovables es a nivel europeo una batalla mecanizada. Están viendo que están aprendiendo posiciones estratégicas de ahí que sean tan violentos. Como dice mi compañero como coordinador de la razón Barcia dice nos tenemos rodeados por eso somos tan tan violentos. Y es verdad, es que es verdad, la razón la tenemos nosotros que es que es evidente. Bueno, pues Sánchez Galán en una de la gran jornada Onda Cero con Herrera La Onda propuso un debate sobre energía. Desde luego, desde el modelo energético hemos cogido el testigo y queremos montar el debate. A veces es verdad, pero para hablar de todo el sistema eléctrico que es una verdadera estafa. Comencia de su ancho, todo el sistema eléctrico es una constante transferencia de renta de los pedagogos a las grandes corporaciones. Principalmente a las eléctricas, pero también a las grandes corporaciones consumidoras de electricidad como son las diferentes. En los ciudadanos no nos estamos acercando de lo que se está cocinando y nuestro futuro ya no solo como planeta, sino como sociedad depende del modelo energético en gran medida. De ahí que sea muy importante que en esta materia nos enseñemos cómo afecta a las renovables esta reforma. Pues afecta, una vez más, a que al parque renovables existente se le vuelve a afectar económicamente, pero ese no es el gran problema. Se le afecta a la seguridad domítica, a la estabilidad de la economía, que esa es la línea de explotación de los renovables. De tal manera que se va a incentivar hasta el desmantelamiento de los parques renovables. Esto con los ciudadanos no lo podemos repetir. Pero también se ha afectado a las renovables en el futuro. Es imposible en Estados Unidos hacer ahora mismo nuevas parques de renovables. Y tengo parques en el que no son pequeñas instalaciones. No está contemplado. De hecho, las renovables estaban contempladas en la legislación como el régimen especial. Pues ahora mismo va a ser el régimen excepcional. Solo si la Unión Europea cometa determinado proyecto. Y esto pasa sin el tapadillo. Y pasa el tapadillo porque la ciudadanía que ha sido localizada por los medios de comunicación considera que las renovables son caras, son ineficientes y son causantes de la subida de la factura de la luz. Y en una situación con 6 millones de parados que no suban la factura de la luz no sé cuáles sean las renovables pues un subcorda. Es que no lo vamos a fririr. De ahí que tengamos que romper esta barrera mecánica. ¿Cómo también afecta todo este papel de normativo que se está tramitando ahora? Pues se nos va a volver a subir la factura de la luz de una manera muy importante. La factura de la luz en un término muy general tiene dos componentes. Un componente es la parte valable que va a funcionar de lo que nosotros consumimos de energía. Si consumimos más pues pagamos más. Eso tiene lógica. Y otra parte que es fija que son para financiar los costes del sistema las redes etc. Bueno ¿Qué se hace en esta reforma del sector eléctrico? Subir en un 63% la parte fija de la factura de la luz y bajar un poquito la parte variable. ¿Qué consiguen con esto? Porque todo esto es consciencia despolítica. Todo esto es una estrategia. Pues que se consigue frenar todas las medidas de ahorro y de eficiencia energética. Lo primero antes. Lo primero que tenemos que hacer es ahorrar la energía. Tenemos que cambiar nuestras pautas y nuestros hábitos de consumo energético. Probablemente, seguramente, necesitamos muchísimo menos de la energía que consumimos. Sobre todo porque despolvamos en torno un 50% de la energía que consumimos. Y además, la energía más limpia, la más sucesiva y también la más barata es la que no se consume. Bueno, pues subir en la factura de la luz en el término de potencia en el término fijo supone que si aquí estamos en un ambiente de personas muy concienciadas ambientalmente si vosotros estáis ahorrando energía y estáis haciendo un uso eficiente de la misma no vais a ver como consecuencia un gran repercusión en la bajada de la factura de la luz. El que es ahorrando energía porque sabe que tiene que dejar un indígena o dos pero mucha gente está ahorrando energía por cuestiones económicas pues todo esto se ahorraga da igual que pongas sobre el horno y aire acondicionado etc. porque pasa para exactamente lo mismo. Pero también subir el término fijo de potencia en un contexto de pobreza energética donde ahora mismo según un informe de hace dos años que hagan las consecuencias de eficiencias ambientales hace ya dos años había un 10% de las familias en situación de pobreza energética que tienen que relacionar su consumo de la calentación en los meses de diario porque no puede pagar la factura de la luz. Pues ese diario vamos a vivir una situación dramática donde se va incrementar notablemente este porcentaje de familias en pobreza energética y que incluso sin poner la calentación no van a poder pagar la luz. Este mismo miércoles desde la plataforma con un nuevo modelo energético vamos a hacer en diferentes territorios un acto de pobreza energética para visibilizar este gran problema y lo vamos a hacer es un acto muy sencillo con velas y con mantas y vamos a leer un manifiesto os animamos que aquí en los estados hagáis lo mismo queda muy poco tiempo pero en la plataforma todo es así todo esto es desde ayer porque nos superan las acciones nos superará y nos desborda la realidad que estamos viviendo pero si animamos a que vais presente esta situación que vos juntéis con Intermonos con Caritas etc. que podéis tener en pueblos y ciudades este pequeño acto y si podemos grabar un vídeo aunque sea con el móvil lo estemos interponestados y podamos hacer un buen medio de comunicación bueno pues otra de las cosas que se está trabajando en la reforma del centro eléctrico es algo que está causando verdadero escándalo que es como coloquialmente se llama el impuesto al sol esto es el treno del autoconsumo como os comentaba antes ahora mismo un ciudadano que tenga viajado o que en su o sea que tenga viajado que tenga disponibilidad económica se puede poner unos pañeles y el polio que se ahorra en 7 8 años de pagar de la factura de la luz porque tiene pañeles porque va a producir parte de su propia energía se ha parado en la instalación pues resulta el crónico polio no interesar a que nosotros seamos titulares de nuestra propia energía de ahí que bueno pues lo que han creado es que para esa energía que nosotros vamos a autoproducir y autoconsumir y que no va a pasar para nada por la red eléctrica se va a poner un peaje de respaldo a que se respalda pues con ese peaje pretende que los ciudadanos que se pongan paneles estén respaldando a las centrales de gas de ciclo combinado que el olipoporio tiene inactivas es decir en este país del pelotazo en el año 2002 las grandes eléctricas están todas en una patronal que se llama UNESA donde está eletrola gas natural penosa endesa y dos más pequeñitas pues resulta que se dedicaron a hacer centrales de un hidro combinado de gas como churros esto era un negocio que lo veía redondo el gas nos estaba caro y la demanda de electricidad era esta novia reciente y cada vez consumíamos más consumíamos más y se encontraron con un serio problema que en el año 2008 estalló la crisis financiera y la demanda de electricidad bajo consumimos menos electricidad porque estamos más empobrecidos tanto de la vida pero además empezaron a penetrar las renovables de ahí como el mercado de la electricidad es un mercado más finalista primero eran las tecnologías que haya la demanda que haya y haya el precio que haya les conviene colocar toda su energía porque no tiene cosas variantes como son las energías renovables entonces primero entregar la electricidad las energías renovables de tal manera que estas centrales de gas al bajar la demanda y al entrar las renovables están muy inactivas y al estar muy inactivas pues no están sacando los beneficios que se van y van a sacar de ahí que la política energética de hace tres años sea renovables e incentivar nuestro consumo quiere que consumamos cada vez más por eso somos los pocos estados que siempre llevan un retraso sistemático en la transcripción de las directivas de la agua y de eficiencia energética al estado no interesa que ni tú ni que yo compremos energía aquí lo que interesa es que a las grandes eléctricas sigamos implementando un negocio pues bueno el autoconsumo lo quiere frenar lo quiere frenar y es una barbaridad estábamos esperando todo el sector con un pan de mayo el autoconsumo con balance neto que es que nosotros tenemos unos paneles en casa como cualquier otro dispositivo un píter de un generador etcétera que produce electricidad pero como normalmente se hace con paneles y los paneles producen electricidad de día nosotros de día normalmente estamos trabajando o en la universidad etcétera estamos en la ¿qué pasa con esa energía? ¿qué estamos produciendo y no estamos consumiendo? pues en la modalidad de autoconsumo con balance neto la volvemos a la red la red la utilizamos de batería porque cuando llegamos por la noche como hemos estado estrojando energía tenemos derecho a compensarnos cogiendo energía por la noche de la red es decir podemos tener instalaciones de generación sin baterías las baterías que carecen el costo de la instalación las baterías además a nivel de mercado aún no son eficientes y además son contaminantes esto es lo que permite el desempleo de autoconsumo contra la ciudadanía a gran escala en el resto de países se está conectando ¿qué se hace en el Estado español? el onicopólio es un argumento pues se está frenando se está frenando no solo no se regula el autoconsumo copa directo sino que además el autoconsumo existente que se reguló en noviembre de 2011 es muy limitante para el ámbito doméstico ser frenando se le pone un impuesto es más no solo se le pone un impuesto sino que se exige tener un pobre contador para que la compañía étnica sepa cuánto estamos autoproduciendo y autoconsumiendo esto en carece de nuestra instalación y es más como se ha visto que puede haber una oneada de desobedientes o de 10.000 se exige que todas las instalaciones se tienen que registrar en el plazo de dos meses y en caso de no registrarse se va a convertir en una falta muy grave con multas ya vamos a cambiar la compañía de hasta 60 millones y como mínimo de 6 millones de euros no obstante el nuevo proyecto de ley que se está tramitando ahora dice que las penas no pueden ser superiores al 10% del negocio perdón eso es mío hemos tirado de la jurisprudencia en el ámbito de la insufición de la insufición civil normalmente nunca se puede penar con el doble del beneficio obtenido con la insufición pues que estamos haciendo pues estamos haciendo muchas cosas a nivel jurídico pues estamos trabajando con Compromiso ECO que ya hizo una estupenda propuesta por la ley de transparencia una experiencia de democracia directa pues lo estamos trabajando ahora con el tema del nivel del sector eléctrico estamos preparando una herramienta que va a salir en muy pocos días de democracia directa donde el Compromiso ECO va a plantear a esta ley una enmienda a la totalidad es una ley muy compleja el mercado eléctrico es muy complejo se ha encarnado a todo lo muy difícil y un poco transparente para que no nos entendemos de nada bueno pues con esta herramienta vamos a tratar de ser pedagógicos y acercar a la ciudadanía toda esta problemática y lo primero de todo que se va a hacer una enmienda a la totalidad porque esta ley no regula el principal problema que es el mecanismo del mercado eléctrico de como se casa la obra de las demandas establece los precios esta la distorsión es un mercado no voy a ser de la cabrera de libre mercado como supera el Uruguay no me mola pero es un mercado resultante distorsionado donde todas las telemetrologías fósiles y la nuclear reciben muchísimas subvenciones pero son subvenciones que hay que ser muy experto para detentarlas subvenciones en cubierta Sánchez-Jalán cuando habla es que desde luego yo no sé es una parte de integridad es una parte ya de bueno no sé ni qué calificativo con él porque es una falsedad el mercado eléctrico el nivel de subvenciones que tiene estas telemetrologías acosta en sus bolsillos y sobre todo cargándose en medioambiente y cargándose en una alternativa al modo de la necesidad de ahí que yo os llame a que el poder el mundo ciudadano también en materia energética desde luego os voy a animar a que participéis activamente también en el modelo eléctrico a través de esta herramienta que se está montando con el de democracia directa que participéis que conozcáis la plataforma con un nuevo modelo eléctrico la plataforma es un espacio sublime de plural donde vosotros trabajando muy activamente todos los grupos locales están inventando la plataforma para charlas etc pues la plataforma hay grupos políticos están todas las organizaciones ecologistas están organizaciones sindicales lo que yo están organizaciones sociales que nunca han tenido en su lucha la lucha ambiental y tampoco han estado cerca a los temas energéticos y lo más importante muchos ciudadanos que a título individual que tampoco estaban quizás muy alineados por la ecología están trabajando muy activamente todos juntos por una sociedad más justa y por un modelo energético basado en cuatro pilares basado en el ahorro en la eficiencia en las energías renovables y en la soberanía energética y como soberanía energética tenemos dos conceptos uno a nivel del Estado dejar de ser independientes del exterior de materias primas energéticas exteriores que como decía Paco hoy no se endeudan económicamente porque tenemos materias primas energéticas autóctonas como es la radiación del sol como es el viento como es la calor de la tierra etc. y soberanía energética que viene también a nivel ciudadano porque apostamos por un modelo distribuido un modelo en manos de la ciudadanía un modelo donde la producción esté ligada al consumo un modelo donde el ciudadano pueda ser no solo el ciudadano los municipios las pequeñas comunidades titulares de nuestra propia energía de ahí nos va a presentar una propuesta que se ha unido con la plataforma que empezaron a organizar organizaciones en el ámbito de la economía social en materia de energía organizaciones que están trabajando muy activamente también para dar un cambio de modelo donde están las cooperativas verdes aquí está esta energía rara que son energías en el ámbito nacional que son alternativas al oligopolio que podemos salirnos de iberdrola podemos comprar la electricidad a una comercializadora alternativa esto ya es un caso muy importante el sentido de esta comercializadora lo que va a decirte es que toda la energía que tú consumas va a tener un respaldo de energía verde es mucho más importante pero si además esta comercializadora además de garantizar que vas a tener un respaldo de energía verde está dentro del ámbito de la economía social donde las cosas se hacen de otra manera donde tú eres parte de la organización pues tiene mucho más valor entonces como cooperativas verdes está en el plus que es una cooperativa que ha nacido en la tabia una cooperativa que ha nacido en la tabia que no lo está comercializando y está siendo bien ayudada por Goyener está Goyener que es la comercializadora que ha nacido en la tabia y que ha empezado a comercializar está SolEnergía que es la energía gara y está también Tercer que es la comercializadora una cooperativa que ha nacido en la tabia y en breve sonirá que no sea energía que van a hacer en Galicia eso es la coalición que es la ecobacilidad también se comenta que todos los ciudadanos a coste con el ahorro y el uso suficiente de la energía y cuando decimos energía la energía es mucho más que el mercado eléctrico por supuesto que el mercado eléctrico es una parte tan importante pero la energía también es nuestra movilidad hacer un uso racional de la movilidad intentar que todo sea más global intentar que nuestros impactos de movilidad o de los transportes de las mercancías tengan el mínimo impacto pero cuando hablamos de ahorro no podemos obviar la climatización la técnica de ahí que sea mucho importante que empezamos a poner la cabeza en ¿cómo es mi casa? ¿qué consumos tengo? ¿cómo estáis nada? ¿de el tiempo usamos de la energía? porque al que matamos y nos ha casado a gente consumamos muchísimas menos de energía de ahí que yo os anime hacia vuestra localidad seguro que hay en personas que trabajan en ahorro y eficiencia energética consultadas opcionales es decir y no tenemos que tener la mentalidad económica incluso si tenemos una mentalidad económica cualquier inversión que vamos generando de nuestro hogar se va a valorizar rápidamente y luego en el contexto de crisis en el que estamos pues muchos de nosotros quizás no tenemos dinero para nuestra auditoría bueno pues hay muchos consejos en internet y que son de sentido común que funcionan o sea hay muchísimas cosas y en estos ámbitos seguro que contaremos a gente que nos pueda asesorar y nos pueda ayudar ¿qué otra cosa a la que recomendamos? pues recomendamos el fomento de proyectos de energía renovables y en estos momentos con la legislación que existe es imposible que el capital fomente en renovables porque el capital solamente vende para donde pueda sacar beneficio de ahí que nosotros hablamos yo también pertenezo a una organización muy peculiar que es ECO que hacemos instalaciones fotovoltaicas sobre el tesado ligadas a consumo y co-participadas con la ciudadanía todas en el régimen de comunidad de bienes y ECO es una gestora es una ingeniería es una organización rara porque es una empresa de no lucro donde el beneficio se destina para el método o poder energético o bien a través de otras organizaciones cuando bien han sido campañas de divulgación de compensación de ayeres etc. pero también hablamos del fomento de raíz del ser que es un poético autónico compartido por la ciudadanía en que va a lo largo ECO y ECO tenemos un convenio una una planta encima de la cubierta que se llama la desobediencia ECO-SOLAR ¿por qué la hemos llamado desobediencia? pues la llamamos el ámbito de desobediencia porque ahora mismo comentar las renovables es un acto de desobediencia a un gobierno que se tiene para los de las renovables en fin son proyectos fáciles y accesibles cambiarte la factura de la luz de perdona a su energía o bien no te va a costar más la energía pero es que el otro día fue un congreso en Girona donde les va las cooperativas europeas también que co-partializan y había una plantesa y el COD que a mí me emocionó porque la electricidad que salía a los ciudadanos un 15% más cara y ya tenían pues por el orden de 12.000 o 15.000 ciudadanos apostando joder que envidia que envidia me daba bueno pues afortunadamente no necesitamos pagar ni con un pollo pero el mismo son energía de poner el bus más cara para la electricidad pero si fuera más cara el encargar viene a fumetarlo y que más comentamos desde esta iniciativa que se ha llevado de solvenencia utilizando lo sol pues comentamos que muchos ciudadanos ante esta ley injusta que se está tramitando van a tener por él expositivos de una manera elevada pues bueno es que ante una ley injusta pues reservamos también el derecho de insubisión lo que no nos parece sea ético porque yo quiero dejar a mis hijos un mundo sostenible y lo que hace que lo ético es condenar las renovables de ahí que recomendamos también a los que quieran de solete adquirir un kit de la fundación de la que lleva muchos años trabajando de una manera bastante revolucionaria el kit de la perilla solar un dispositivo de poner el bañero de una manera elevada y ahora desde la plataforma que estamos haciendo pues estamos haciendo muchísimas acciones para poder combatir esta ley imposta detrás estamos organizando campañas de desobediencia de ahí que vamos a hacer abrir un registro de todos los que quieran ponerse públicamente decir que van a tener instalaciones no registradas porque no les da la gana vamos concluir en un modelo que no tiene sentido pero tenemos que crear un conchón ciudadano un conchón ciudadano de apoyo a estas personas que vayan a tener estas instalaciones con unas juntas en principio no parece que van a ser tan graves de mínimos 6 millones máximos a millones pero por si acaso que sea algo compartido con el estado por todos nosotros y por todas nosotras de ahí que bueno esperamos que también nos sigáis la pista y que para lo que veis hay muchas opciones que queremos contar y otra señal el boceto de la desolvencia no va a ser así al final va a ser inmediata y en vez de ser de lo importante se llama desolvencia va a tener una frase que se llama en creando justicia social y medioambiental la frase va a estar en catalán en euskera y en castellán según como lo quiera cada persona y bueno va a estar en vertical y luego va a ser en la frase el logo lo ha diseñado gratuitamente el tipo de diseñador que ha llevado la imagen corporativa de por Rafael Celda la actual nos agradecemos únicamente por su generosidad como vosotros veis es el sol que está en castellano y la desobediencia es liberando al sol liberando esa acción somos todos vosotros que nos hemos propuesto liberar al sol y está encerrado si os dais cuenta es un creativo esto que está encerrado en un castellano los que manejáis el perfil del Twitter os dais cuenta que es el castellano bueno pues lo que tratamos es que como decía Mónica ya no tengo espacio en los demás carteles pues lo que esperamos es que todos y todas nosotras por todas partes empiezan a surgir carteles pues reclamando las cosas que tienen sentido reclamando una sociedad más justa apoyando a la gente que está trabajando en los desahucios apoyando las campañas contra el tracking apoyando la desobediencia etcétera etcétera pero también va a haber un kit que es simplemente el cartel que viene así en este cartoncillo con unas chapas unas pegatinas para hacer visibilidad absolutamente por todas partes la desobediencia y que la gente igual que a los que estéis con la del tracking os preguntan cuando tenéis una chapa dentro aquí ¿qué es eso del tracking? te da la opción explicar qué es el tracking explicar cómo es un modelo cuando nos digan qué es la desobediencia explicar lo que está pasando que si quieren quieren privatizar el sol que no quieren que los ciudadanos podamos ser libres en materia de energía pues el kit va a estar disponible por unos 15 euros no tiene ningún ánimo de lucro tiene como 4 euros de colchón de contingentas que en el momento que va a haber como jornadas de mil unidades pues cada jornada que se haya cubierto pues se beneficiará literalmente de una manera transparente a cualquier campaña que pueda transformar un modelo energético en definitiva nos dejo mejor hablar a vosotros si tenéis cualquier pregunta y animaros y bueno desde luego hay una frase muy bonita que me gusta mucho que es sobre los bangúes los bangúes de todo el mundo florecen cuando les da la gana todos a la vez y además no responden a un criterio climático y a las estaciones no responden a un ciclo lógico el caso es que cuando un bangú del mundo florece a la vez como sus congéneres florecen a la vez pues eso es lo que somos nosotros somos estos bangúes que empezamos a florecer y buscamos bangúes para poder florecer a un nuevo mundo a una sociedad más justa y una sociedad más justa y una sociedad más justa y una sociedad más justa muchas gracias muchas gracias